¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Pero no se agiten tanto! ¡Están agotando toda la energía antes de actuar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues niño! ¡Movilice un poquito la lengua, por favor! ¡Eso! ¡Ya! ¡A ver! ¡Haga caballito, por favor! ¡Un poquito! ¡Eso! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Siéntese! ¡Toma asiento, por favor! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Póngase cómodo! ¡Bien! ¡Ya! ¡Cuidado con las piruetas! ¡Que no quieren que se me van a lesionar antes de la obra, pues! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¡Soyñito! ¡Ya, pues! ¡A ver! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Pase! ¡Siéntese, por favor! ¡Toma asiento! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Está bienvenido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Adelante! ¡Pase! ¡Toma asiento! ¡Póngase cómoda! ¡Cómodo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se pueden ubicar acá también, ya! ¡Acá también hay un montón de asiento! ¡Sí! ¡Ya! ¡Hola! ¡Ay! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Ya! ¡A ver, niñita! ¡Ya, pues! ¡Concéntrense! ¡Háganos poco de entrenamiento, pues! ¡Yo te toque, toque, por favor! ¡Si para eso lo tengo aquí! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Pase! 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 ¡Adelante! ¡Hola! ¡Adelante! ¡Miren! ¡Allá también! ¡Allá está así! ¡Entonces puedes sentar allá también! ¡Ay! ¡Concéntrense! ¡Por favor! ¡Uy! ¡No! ¡Las cosas! ¡Insoportable! ¡Realmente! ¡Insoportable! ¡Bien! ¡Ya! ¡A ver! ¡Vamos a desayar la canción! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Eso! ¡Ya ve! ¡Por allá hay más asiento! ¡No! ¡Mira ya! ¡La esquina de allá! ¡Está todo eso jugado! ¡Ya pues! ¡Rapidito pues! ¡Mira! ¡Y! ¡Arto siente de su jugado también! ¡Eso! ¡Vamos cantando! Oye, podemos afinar un poquito Para que suerte lavo un poquito Y francamente Eso Sonría pues, sonría Que así el sonido sale distinto Eso Qué linda que soja Ya pues Ya, se fuera para atrás, adiós Fuera, fuera, fuera A ver, cante usted un poquito Que canta tan lindo, ¿ves? No viene nadie más, parece No viene nadie más, ¿o no? Pero cante, le estoy diciendo A ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, linda, canta hermoso Te sale precioso Hermoso De nada, mi amor Hola Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bien pues, apaga sus teléfonos celulares, ¿ya? Háganlo ahora Bien, no se les ocurra tomar fotos con flash, ¿ya? ¿Entendido? 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 Si Ya pues ¿Estamos juntos, Epo? ¿Dónde estamos? Que disfrutamos un día Permiso, por favor ¡Alto! Déjame pasar Gutiérrez Gutiérrez, no molesta a sus compañeros Sánchez, cuidado con la pelota Y la camisa, adentro Sí, adentro Lo lamento, son las reglas No, no, yo no las inventé ¿Cómo que quién las inventó? Nadie las inventó, pero existen desde siempre Sí, desde siempre Sí, desde antes de Cristo, sí No le estoy metiendo Sí Ya métasela adentro Y no haga tantas preguntas, oiga ¡Pérez! Venga Venga, pues acérquese No, si no lo voy a retar, acérquese Oiga, ese pelo Hasta los hombros, ¿qué significa? ¿Está haciendo una manda o quiere pagar, no sé Que ganarse un premio mundial? ¿Cómo que qué es una manda? ¿Para qué tiene celular? Busque ahí, pues busque ahí en su celular Busque qué es lo que es una manda Y busque una pelupería también cerca de su casa Porque el pelo no puede pasar más abajo del cuello la camisa No sé Lo lamento, son las reglas No, Sánchez, usted no se meta Sí, son las reglas, son las reglas del liceo Sí ¿Cómo que es violento? No, no me venga con esa Me está hablando en serio Adoctrinamiento Si supiera usted lo que vivimos nosotros No, si le doy la lata Pues si usted me provoca, yo le doy la lata No más No tiene ni idea Qué es lo que es conseguir una regla Si vive en el permanente libertinaje No sabe lo que son las reglas El respeto El sacrificio Ni una cosa Pregúntenle a su abuelo Pregúntenle cómo fue la cosa Sí ¿Qué? Ahora quiere ver el reglamento ¿Quiere que se lo vaya a buscar? ¿Quiere que le traiga unos berlines también? Son muy patudos Ahora quieren leer Pero que usted lea un libro Sería como un milagro Es más fácil que no paguen la deuda histórica Que ustedes lean un libro ¿Cómo que es la deuda histórica a los profesores? Pregunten ahí Pues ahí Averigüen en su celular Pregunten Averigüen Cuánto tiempo hemos tenido que esperar Pregunten nomás La deuda histórica de un país Para con sus educadores Sí, averigüen Y después hablamos Sánchez ya Oiga, métase la camisa adentro Y usted se me corta el pelo Circulando Eso, lo mayor Hola ¿A dónde va tan rapidito, oiga? Nada, pegar carteles De este viernes de diálogo Pero ahí no se pueden pegar carteles ¿A dónde entonces? En el diario mural ¿Qué diario mural? Si con la última lluvia se mojó entero Bueno, los lamentos son las reglas Ah, profe, ya Estamos súper atrasados con la hoja ¿Sí? ¿Qué están haciendo ahora? Un musical ¿Un musical? Un musical aquí en Chile Ah, profe, no se rían Me está agarrando pal No se rían Si nosotros también podemos cantar Así cantar Como cantar Cantar Qué raro Es un poco raro Pero a la gente le gusta Bueno, ¿y la tienen lista ya? No Se nos fue un integrante Ahora nos falta un actor ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Llegó cinco minutos tarde Y el Pound se sabía su canción Y la profe no se lo perdonó ¿Viernes parece? Ya, tampoco es para tanto Bueno, el día que ustedes entiendan Que se necesita un mínimo de disciplina Para lograr las cosas Ese día yo me voy a morir en paz Oiga, entonces usted no se va a morir nunca ¡Exacto! Exacto Deje, mira, pega los casteles Ya, pégalo nomás Pero que no lo vea nadie Gracias, profe, gracias Sánchez Por la cresta, oiga Ahora usted va a apagar ese vidrio Mire, se trata de un emprendimiento Súper interesante Con mucho futuro Eso es lo importante Ser su propio jefe Que nadie lo han demandado Exacto Y es bien bonito, ¿ah? Porque más que un negocio Es como una comunidad Nos juntamos todas las semanas Nos contamos nuestros problemas Nos ayudamos Qué lindo ¿Y cómo funciona? Ah, es un... No, no le voy a dar la lata ahora Cuénteme de usted ¿Cómo se ha sentido? Por favor Tengo todo el tiempo del mundo Nadie de mi familia se digna visitarme Y usted es el único que se aparece por aquí Ay, papá No se ama la relación Cuénteme de su negocio Es como una aventura ¿Ya? Un viaje Interesante Hace años que no salgo de esta casa Claro, hay que pasar varias etapas Y gracias a su esfuerzo Contancia y dedicación Obtenemos lo que todos queremos Salud No Amor No Una pensión digna Por ahí va la cosa Dignidad Plata Plata Exacto Eso es lo importante Eso es lo que todos queremos Todos queremos eso Se trata de no tenerle miedo a la plata De quererla, desearla, invocarla, abrazarla No se diga más Quiero participar No quiero presionarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa es la actitud ¿Qué tengo que hacer? Ah, mire Algunos lo llaman el mandala Yo lo llamo la flor de la abundancia Oye, oye, oye No estoy metiendo a mi papá en una estafa piramidal Oye, no es una estafa Es una forma de vida Así es, señora Hijo Escucha sonido Mire, uno empieza en el círculo de más afuera Y de a poco va subiendo de nivel Mire qué lindo Claro, primero aire, fuego, tierra Hasta convertirse en agua Qué bonita imagen Hermosa Quiero invertir Eh, papá ¿Cuánto tiene? La plata de invención 200 mil pesos Perfecto No, no, oye, papá, por favor Ya, corta la hueón Oye, pero es que con 200 mil pesos Podemos hacer maravillas, pues ¿En serio? Claro, podemos ganar millones ¡Haná, no, bro! No, no, oye, no, bro No puede estafar a mi papá Oye, no es una estafa Es futuro, inversión Sanación, vida, presente La flor de la abundancia Todo lo puede Vamos, repita conmigo y haga el gesto La flor de la abundancia Todo lo puede La flor de la abundancia Todo lo puede Eso, ese es el espíritu No, papá, necesitamos a plata Usted es famoso Es un artista de renombre No tenemos problemas de plata ¿Qué? Alvarito Es el actor más famoso de Chile ¿Cómo? Sí, viene del canal Está grabando la teleserie ¿Cómo le fue en el canal, Alvarito? Ya, pues, Alvarito Cuéntanos ¿Cómo le fue en el canal? Bien, papá Cuéntele de qué se trata la teleserie Eso Es súper entretenida Alvarito, todos los días antes de dormir Me recita los textos Ya, pues, cuéntanos ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Cuénte Bueno Se trata de un actor viejo Que la sociedad lo olvida Y lo abandona Chuta Esos son los temas Que este país necesita ver en la pantalla ¿Y el actor? ¿Qué pasa con el actor? Bueno, con el actor pasa Que termina trabajando Como inspector en un liceo Para pagar las deudas de su papá Que tuvo un accidente hace años Y que no puede caminar Te sueña Imagínese Terrible Oh, terrible Terrible Dígale un texto Ah, ya, papá No se haga derrogar Su público se lo pide No sea como esos famosos Que se les sube el humo a la cabeza Y pierden la conexión con la realidad Recite un texto Que les sale tan bien Ya, pues, Alvarito Recita Te estamos esperando Eres bien saco, güera ¿Qué escuchó? ¿Qué cosa? Ustedes no entienden Son de otra generación Vivieron la guerra y las bombas Tienen pasta de gladiadores Son roble antiguo El viento no les hace Ni cosquillas No necesitan hacerse Preguntas difíciles Yo no soy como ustedes Yo soy hijo De la noche perpetua Crecimos En la derrota La amargura Nos robió cínicos Con un miedo perpetuo A todo El arte Fue nuestro refugio Un salvavidas de plomo Que terminó Que terminó por ahogarnos Nos entregamos De cuerpo y alma Y fuimos lanzados Arrojados a los perros Ustedes no saben Lo que es morir de olvido La ingratitud De una nación Vivir de la caridad De los piadosos Yo no pido Yo no pido Ni aplausos Ni honores No pido Reconocimiento Ni discursos Ni premios Solo exijo Dignidad Ya papá A ajustarse ¿Chudán? ¿Qué le parece? Oye Estoy sorprendido ¿Por qué? Pues que no conocía Los talentos de mi amigo Vive en una cueva usted Este sábalo riquel El mejor actor de Chile Ya A ajustarse papá Que es tarde Ya Buenas noches hijo Eso vamos A ver comeremos Vamos a ver Eso Ya Con cuidado Eso Estoy muy orgulloso De todo lo que ha logrado Solo te falta traerme un nieto Para realizarte como hombre Ah Tengo ya 70 casi ¿Y cuál es el problema? Un hombre no tiene límite Para procrear Dios fue sabio En ese sentido No diga Le cera Oiga Adelante del público ¿Qué público? Estoy en mi casa Y en mi casa Digo lo que quiero Bueno ya Oiga Don Álvaro Mañana lo vengo a ver Para que hablemos De su ingreso a la flor ¿Qué flor? La flor El mandala Los niveles Hay La flor Sí, sí La flor Venga cuando Cuando quiera no más mijito Yo estoy todo el día aquí Y la noche también Mi mundo es esta casa Vamos para acá pipí Todo lo que reconozco Es nada de los puestos Cuarenta metros cuadrados Hombre es el pillano Pero ya lo dijo el barito Soy un brodial tipo El viento no me hace cosquín Ya apuéstese papá Hace años que no siento el viento Pero no me quejo Ya apuéstese Oye jetón Para tú con la cuestión de las flores Oye ¿Qué te pasa aquí? Un emprendimiento súper interesante ¿Tú también deberías entrar? Sí, claro Entrar ya Chao nomás Que tengo que cocinar Ya es tarde Ay, ¿cómo va a cocinar El mejor actor de Chile? ¿Te dais cuenta cómo está? Si ya está perdiendo la cabeza Ahora cree que soy actor ¿Y el día? ¿Por qué? ¿Tengo cara de actor? Oye, ¿qué se puede ser? No, no se viene la corriente nomás Si se pasa todo el día solo Ha visto todas las tres series Ya está pelando los cables Cree que soy el actor famoso Oye Yo creo que el mandala Podría ayudarlo ¿Qué mandala? La flor de la audacia Tiene muchos nombres Pero su verdad es una sola Me estoy empezando a preocupar por ti Oye, ¿qué? ¿Qué esa weá que dijiste recién? ¿Qué cosa? Eso que recitaste Ese texto De los robes De los salvavidas de Globo ¿De dónde lo sacaste? Yo lo escribí ¿Qué sé? Sí Ah, con la ayuda de un chat De inteligencia artificial ¿El chat? Eso es para los estudiantes Para hacer tareas, ensayos Como que los cabros Ya no les ni siquiera escriben sus cosas No, pues, güey Se los dicta una máquina O sea que No leen y escriben No El mundo cambió, amigo A una velocidad espeluznante La tecnología los va a convertir en guayú Pero lo escribiste tú Sí, güey De puño y letras A mi papel Pero si tú eres un inspector Profesor soy Pero terminaste como inspector ¿Y ahí? Que uno pensaría que alguien como tú No sabe escribir Oye, yo no pensaría que alguien como tú Tiene un mínimo de inteligencia Pero ahí está él Metido en una estafa planidal Con ribetes, no sé De terapia grupal Una vulgar cutufa Oye, más respeto con la flor de la abundancia La flor de la abundancia circulando Ya, apareció El inspector Riquelme Oye ¿Qué? Acto ahí bien, ¿eh? Chao ¿Tenemos duro? Véganos tu currículo Te llamaremos Los pasos que dimos ayer Hoy están cansados Veo tus ojos Escucho tu voz No están borrados El tiempo se abre de par en par Los recuerdos se escapan Lento se van No sé cuánto tiempo más se quedarán Solo espero que tú me acompañarás Ponga la novela ¿Y no la va a ver conmigo? Ay, papá ¿Ya la sientes ahí? ¿Cuándo va a aparecer? Farta, papá ¿Pero usted actúa en esta? Sí, papá ¿Es el protagonista? Sí ¡Qué orgullo! Ya duermase, papá ¿Ahora viene su escena? Todavía no Quiero ver cuando salga Pero la podemos ver mañana ¿Pero me voy a perder sus escenas? No importa ¿Cómo no va a importar? Quiero saber qué pasa con el inspector No pasa mucho ¿Pero usted es el protagonista? Sí Pero El guión no es muy bueno Pucha, al aleser Lo que pasa es que no hay mucho tiempo para escribir Entonces Un poco No sé Imperosímil ¿Ahora viene su escena? Todavía no, papá ¿Oiga y se da besos con alguien? No, papá ¿No hay besos? No ¿Cómo no va a haber besos si es una teleserie? Bueno, si ya le dije que el guión no era muy bueno ¿Cuándo se va a ensayar el musical? ¿Cuál musical? Me dijo que se iba a Broadway a actuar en un musical Ah, el musical Bueno Todavía no, papá ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Cómo quiere actuar? No, está loco Quiero ir a ver Pero si usted no puede viajar ya, pues Podré estar viejo y hecho mierda Pero yo voy a estar en el estreno de su musical Aunque me manden en barco, ahí voy a estar yo Bueno, yo le aviso, papá, cuando sea Cuando se estrene, ya Bien ¿Ahora viene su escena? No, papá Ahora Vale Y ahora Los pasos que dimos ayer Hoy están cansados Veo tus ojos, escucho tu voz No están borrados No están borrados No están borrados No están borrados Esa es la vida Entretenida, dinámica, un poco superficial Pero ¿qué más le vas a pedir? Es una teleserie en un tratado de filosofía Oiga, doctor ¿El protagonista? Ahí nomás Un poco tieso No se merece la nominación Ella Espectacular Súper bien Uy, ¿cómo se llama esa actriz? Sí Oiga, doctor Imagínate ser famoso Lo mejor que te puede pasar en la vida Es que te quieran y te idolaten Ese era mi sueño cuando chico Salir en la tele Y tener un club de fans Me encantaría que me escribieran cartas Que me manden chocolatitos Me encantaría que me persigan en la calle Y yo tenga que pararles el carro Chequillas Las quiero mucho Pero un poco de privacidad, por favor Pero las chequillas se abalanzan Me intentan poseer mi cuerpo de oro Y fama Entonces Intervienen mis guardias privadas Y yo salgo corriendo del mejor restaurante del país Junto con mi pareja Una modelo ucraniana 25 años menor que yo ¡Obvio! ¿Cómo está? No es regia, ¿no? Corremos Y nos subimos a una moto Mientras nos persiguen los paparazzi Yo logro perderlos Gracias a mis habilidades Eximias de manejo Y vamos rumbo a mi casa en la playa Para amarnos en secreto Pero no resistimos más Comenzamos a besarnos apasionadamente Y empezamos a hacer el amor en la moto Mientras el sol se abre paso en el horizonte ¿Hacer el amor en la moto? Sí, encima de la moto ¿Pero la moto está detenida? No, está andando A 120 kilómetros por hora ¿Hacen el amor a 120 kilómetros por hora? Sí, a 120 kilómetros por hora No, así no funciona la palma Gracias por mandarme el sueño Por eso este país está como está Un hombre no tiene derecho a soñar libremente Sí, oiga, bueno Los exámenes del mi papá ¿Qué chucha les uso el nombre a estos premios? Ya, pues córtela Bien raro Sí, raro Pero córtela, productor Los exámenes del mi papá Los exámenes, sí Mira, no son buenas noticias Tu padre va a perder la memoria por completo ¿Cuándo? Oye, tranquilo No me fíes tanto Hacemos lo que podemos Pero, pero ¿Cuánto tiempo le queda? Poco Tres, cinco, diez, doce meses Qué sé yo A ver Mira No tenemos los equivos para un diagnóstico certero Pero mi papá ya Ya no tiene contacto con la realidad Ahora cree que yo soy un actor famoso ¿Tú? Sí Entonces le queda poco bien Ah, gracioso Mira No quiero ser un pájaro de mal abuelo Pero la cosa no va a terminar bien Tu padre en este momento está entrando en una fase de demencia Posteriormente va a empezar a olvidarse de todo Se va a olvidar de que eres su hijo Se va a olvidar de tu rostro Y se va a olvidar hasta de respirar Es un proceso de degradación largo y doloroso ¿Y qué podemos hacer? ¿En este país? Nada Rezar Podría llevarlo a Estados Unidos Hay tratamientos experimentales con buenos resultados ¿Pero eso es muy recaro? No ¿En serio? Parece extremadamente caro Son cifras que no puede llegar a imaginar Nadie puede pagarlo, menos ustedes ¿Por qué entonces? Disfruta a su padre Por el tiempo que puede La de la ni el gusto No lo haga rabiar Lo siento, pero esta es la realidad Es el país que construimos No hay nada que se pueda hacer ¡Esa sí! ¡Esa sí se merece el premio! ¡Claro, claro! ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la verdad! ¿Cómo no se va a poder hacer algo? Hay un opción ¿Cuál sería? Un grupo de gente que está creando algo maravilloso Que yo creo que realmente te puede funcionar ¿Eh? A ver, cómo es No, es que mira La verdad es que tendrías que revisar el banco primero Porque es una inversión De eso me preocupo yo ¿Y si fuera? No, Álvaro, ándate para tu casa, Reinaldo ¡Dá, doctor, pues! Hay algo que te podría interesar ¿Qué cosa? Es un camino largo Hay que atravesar distintas etapas Pero al final consigues lo que todos deseamos ¡Ay, no me venga con esa cuestión de la cutufa! ¡No es una cutufa! Es la flor de la bunda Piénsalo Las flores de la abundancia, todo lo puedo ¡Salimos de Pérez! Estamos en el lugar de los dos La torna cero La espera de la gente rima de la estrella Si la cámara me acompaña Podemos ver que decenas de fanáticas y fanáticos Se aglomeran para saludar a los artistas Que iluminarán esta alfombra roja Estamos en la decimoquinta versión De los prestigiosos premios Tauco Para premiar lo mejor de la industria audiovisual De nuestra querida patria Mi nombre es Pati Rivas Adelante Estudio Corté ¡Ay, bien chucho! Le puso el nombre a estos premios No sé, pero es raro Es horrible Es misógeno Es violento Es terriblemente violento Parece que todos los otros nombres Ya estaban registrados Todos los otros nombres del universo ¿Eso me estás diciendo? Que a nadie se le ocurrió Un mejor nombre Que premios Tauco No sé Yo solo repito lo que me contaron Y por eso Este país Está Como está Cigarro ¿Me voy a irmeir, por favor? No tengo tiempo Patr... ¡Patricia! Dime, Patrícia ¡Patricia! Yo no soy tu esclavo No, pero está cerca de serlo ¡Uy! ¿A quién apiezo esta weá? ¿Tienes algo que hacer? Sí, tengo una cita ¿Con quién? Conmigo misma ¿Vamos a estar toda la noche aquí? Yo antes era una periodista La serie En mi interacción política Corrupción Red de tráfico internacional Mi trabajo Era la verdad Ahora mírame En una alfombra roja Esperando que aparezcan Esos egos gigantes de los actores Para sonreírles y preguntarles ¿Quién diseñó tu vestida? ¡Vendida de establishment! ¡Patética! ¡Simplemente patética! Mira, estupega Así que déjate de pecado ¡Tú no entiendes! ¡Tú eres un simple camarógrafo! Para ti no hay diferencia Entre una redada policial Y la sonrisa de la actriz de moda Era un simple técnico Te tengo cariño Pero no te subas por el choro Yo... Yo soy periodista Mi trabajo En el mascarario limpiar Romper la vestida de cubrimiento De día Y por no Y pasarme de rubi A la espera de una farsa Porque estaba Por donde del partido Para someter al público A la ignorancia Dame un puto cigarro Oye, oye Ustedes están cubriendo Los premios trancos Es que los acabo de ver En la tele Sí, así es Harto raro el nombre ¿Cierto? Exacto A eso me prefiero Vivimos en un sucedáneo De la realidad Maquillada bajo un cúmulo De glitter y foco slim Este circo Es la máscara Que incude la violencia Que se ha tomado el país Día y noche Mírenes floranos Son víctimas de opresión Represión Y actos delictuales De todo tipo Que yo debería estar investigando Y reportando Pero miren Aquí estoy En el rey la verdad Y los más desposteídos En esta jungla De Villa Regina ¡Patty Rivas Y a este camarógrafo Insignificante! ¡Patty Rivas! ¡Yo veía su programa De reportaje! ¡Sí, sí! No me lo recuerde ¡Sí, sí! Lo daban a las 10 de la noche Después lo cambiaron A las 11 de la mañana Muy tarde Ahí dejé de verlo Usted Y todo el país Se lo olvidó Sí, ve que yo me levanto Temprano Igual que la mayoría de la gente Lo lamento Pero no me interesa Ah, gracias Oiga, le pido disculpas En nombre de Patty ¡Patricia! Dime Patrista Y no pongas palabras En mi boca No, no, no te preocupes Muchachos Y debe ser difícil Lidiar con la fama La fama Ese demonio implacable Olvídese de la fama Lo mejor que es pasar Por este mundo Sin pena ni gloria Como ustedes dos Simple mortales Que no sufren Yo sufro bastante, la verdad Yo también sufro No, no sé si bastante Pero sufro Es un sufrimiento natural Un sufrimiento que disfruta Hacer sufrir Es un sufrimiento Que es normal Que se sufre nomás Que duerme ¿De cuánto que sufres tú, por favor? Es que si te contara No, no me cuento Oye, yo Que arte la admiraba mucho No, no me diga eso Soy patética No, no, señor Aire Oye, no sé Usted era Era un ejemplo Para todos ¿Y qué pasó? Se volvió cínica Profundamente cínica Como en casi todo aquí Tengo derecho A no desplazarme De una aventura Inventada, ¿no qué? Ya, pero es tanto En sí mismo Que no se ve Ni los horizontes Es como si todo Se hubiese cubierto Con una capa De hipocresía Sí La tristeza Se apoderó al presente Y el futuro No tiene para cuándo Bienvenido a Chile ¿Ya? ¿Es filósofo usted? No, profesor Tienes segundos Tienes segundos Oye, oye, oye ¿Le puedo matar Saludos a mi papá? Sí, lo que quiera Haga lo que quiera Venga Yo solo soy una medium Sintética Que pone su rostro A servicio De lo que el pueblo quiera Me pongo mi máscara De pereza De espectáculo Para sacer el arte Y finica de vacío Que tiene mi amado público Trauco, estamos al aire Volvemos a este Un amor de la industria Audiovisual nacional Los queridos premios Trauco Trauco, cuyo nombre Fue elegido como pizza Para premiar el trabajo De los artistas Que dan sueño Que ustedes se embuten Estérgamente en sus casas Pero antes de continuar Estamos aquí Con un carismático señor Que quiere mandar un saludo ¿No es cierto? Señor, ¿Cuál es su nombre? Álvaro Riquelme Álvaro Riquelme Cuéntenos ¿A qué se dedica? Soy profesor ¡Ah! Hermosa profesión Sí, pero trabajo Como inspector En un liceo Ay, aún más importante Hay que ponerle Algunas claras Bien los saberos Exactamente Eso es lo que yo le digo A mis alumnos Todo el tiempo estoy diciendo No, no, Álvaro Quiero mandar un saludo ¿No es cierto? Ah, sí, sí Quiero mandarle un saludo A mi papá Que está viendo Me maté Le seguramente Ay, mándale un saludo Mándale un saludo Aproveche que toda la infraestructura De este canal Y todos sus funcionarios Están a servicio De este entrañable momento En que un hijo Quiere mandarle un saludo A su padre Un gesto que simplemente No puede esperar Y que dejan último plano A otro tipo de hechos noticiosos Que podríamos estar reportando Pero que lo hacemos Para darle un minuto De pantalla a usted Atención Territorio Nacional Don Álvaro Se dirige al país Hola Mi nombre es Álvaro Riquelme ¿Qué quiere comunicarle al país? Al país nada ¿Cómo? No quiere comunicar nada No, no, no O sea, sí Bueno, sí o no No, no Yo solamente quiero Mandarle un saludo A mi papá Que debe estar viéndome Desde la casa Hola papá Oye Abrígate que hace frío Emocionante momento En que la televisión Nacional Deja de lado Su labor de comunicación Pública Para que Don Álvaro Pueda decirle a su padre Que se abrí Bueno, muchas gracias Por el espacio Sí ¿Qué opinión le merece De esta nueva versión Los premios Franco? Raro un nombre Sí Conversábamos con Don Álvaro Fuera de cámara Y le decía Que tenía una opinión Bien fuerte Sobre los premios Don Álvaro Decía que son El alimento Del neoliberalismo chileno Que son frutos De niveles Alarmantes De una elección De una expresión De un nuevo pueblo Consecuencias De una economía Desfilarada Únicamente orientada A la extracción De materias primas Y no A la producción De conocimiento Por el que las mentes Han sido colonizadas En un placebo Podraceo Un sumo Es incontrarrestable Y ya no podemos Concebir Una sociedad En que individualismo No sea el motor Que guiera sus acciones Por eso Los embullimos De manera estética En cualquier tipo de placebo Ya que sea Serias Telecérides Tiktok Drogas Completos Al sol Y ya no Es un país Que cuando He construido Un país Absolutamente Egoísta Y poco Empático Guau Guau Don Águer De verdad Usted Piensa Todo ¿Eh? Chuta Fuerte las declaraciones Yo estoy de acuerdo Con algunas Pero no con todas ¿Qué? Álvaro Riquelme Un hombre En sus propias palabras Cansado de la mentira Y la farsa De los medios de comunicación No, yo no he dicho eso El hueso El hueso Lo que no le pasa No más abusón No más abusión No más corrupción No más abusión No más abusión No más No más No más No, yo solamente Quería darle un saludo A mi papá Este es un hombre Que no tiene Tres en el agua Y que no está aquí Para sólo tirar Esperento Un parafe Imoral Imundo Innecesario Y no sé No A ver, yo creo que la gente Sí, bien, está bien Darle un poco de diversión No todo el tiempo Pero tienen derecho La gente tiene derecho A alzarse Y a desobedecer Los mandatos hegemónicos De las clases dominantes En este latinfundio Llamado Chile Con ustedes Al reguelme Un hombre A que no le importa La edad Ni el que dirán Nunca están De para la revolución A ver Un momentito O sea No, yo creo que las cosas Tienen que cambiar Sí, pero Pero De ahí a hablar de Un hombre Tracturado Por el sistema Cansado Del abuso Que sufren Los artistas De este país A uno Aquellos que no brillan En las pantallas Aquellos cuya dieta Es a base De pan y mortadela Aquellos que no pueden pagar El arriendo Un hombre Cansado De que el sistema No les dé condiciones dignas Para desarrucharse Sí, sí, sí Completamente, sí No, yo estoy de acuerdo Yo no sé mucho de arte No, pero Pero sí de injusticia Sí sé El país Lo escucha Bueno Mucho brillo En estos premios Mucha alfombra roja Mucho show Y ¿Y qué pasa con esos Actores y actrices Que envejecieron O que están envejeciendo? Bueno Eso que habíamos Cuando cada uno Chicos ¿Por qué no los invitan? ¿O qué? ¿O que están esperando Que se mueran Para rendirle honores? Ah, si les gustan Los viejos Cuando están ahí Metidos en el cajón Eso es lo que les gusta ¿Cierto? No, pues dignidad Eso es lo que esperamos Siempre Eso es lo que siempre Hemos estado buscando Sí, dignidad Eso es lo que invitamos Hace cuatro años ¿No se acuerda? ¿Sí o no se acuerdan? Bueno, dignidad No bolitas de dulce No Una pensión digna Vivienda Salud Que los tichos De la escuela No se lluevan Eso es lo que buscamos Siempre No Basta de completadas Bailables Y de bingo Para solucionar Los problemas ¿Hasta cuándo Vamos a tener que decir Esas cosas Pero cómo es posible Que no lo logren entender? Corte, corte, corte Perdona Oye, otro día onda ¿Te desubicaste? ¿No eres un saludo de papá nomás? Bueno, ya, ya, ya Vamos a circular 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 Las lacrimas corren por mi rostro Cuando en este momento Somos testigos De una escena dantesca Los guardias del evento Nos impiden realizar nuestro trabajo Le piden a Álvaro Riquelme Que se... Que se retire Esto es violencia policial No, no, no Patricia, no se preocupe Si yo ya me iba Tengo que ir a darle once a mi papá Está bien La censura se toma este evento Somos víctimas De un modelo socioeconómico Fundado en el éxito Y la competencia despiadada El caso de Álvaro Riquelme Es ejemplar Y nos hace preguntarnos ¿Qué hemos construido? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Por qué estamos acá? Tantas interrogantes Que nos deja Álvaro Un ejemplo de vida Un luchador social Mientras las primeras estrellas Comienzan a llegar Vamos Con la cámara de uñas Y luego comentamos El look De sus artistas favoritos Mi nombre es Pati Riva Y en este momento Desería estar muerta Adelante estudios Flor de la abundancia Flor de la abundancia A ti yo te entrego A ti yo te entrego A ti yo te entrego Mi corazón Y te entrego mi corazón A ti yo te entrego A ti yo te imprescita ¿Premio al final? ¡Traje pancito para la once! ¡Adelante Álvaro, siéntate! ¡Chuta, gracias! ¿Sigue en mi casa o hay un error? ¡No hay errores en la vida! ¡El camino está atrasado! ¡La flor todo lo puede! ¡La flor todo lo puede! ¿Se está mayor? ¡Buena, profe! ¡Qué buena que llegó! ¡No estaba esperando! ¡Oye, Ricardo! ¿Qué está pasando acá? ¡Para algo hermoso! ¡Tu padre! ¡Tu padre decidió ofrecer su vida a la flor de la abundancia! ¡La flor todo lo puede! ¡Somos hijos de la flor! ¡Somos hijos de la flor! ¡Prestarés alimento para nuestros bolsillos! ¡La flor todo lo puede! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos, ¿saben qué? ¡De un día más difícil que asamos en el dolor! ¡Circulando! ¡Circulando! ¡Que les dije! ¡A la primera dificultad mi amigo se transforma en el inspector Rigelme! ¡Y quiere echarnos a todos de su casa! ¡Hijo, esta gente me contó una historia maravillosa de pétalos, agua, fuego! ¡Y que al final todo se convierte en oro! ¡Y que viviremos en el paraíso terrenal previa, rodeado de autos y televisores, último modelo! ¡Profe, es súper fácil! ¡Oh! ¡Usted también puede ser parte! ¡Puedo ayudar a su papá para que se mejore y no sufra tanto! ¡Sólo tienes que abrir tu corazón! ¡Yo soy tierra! ¡Estoy a punto de convertirme en agua! ¡Yo soy fuego! ¡Me falta un poquito todavía! ¡Ya! ¡Córtala! 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 ¡Hoy puedes escuchar por una vez en tu vida la voz del mandala! ¡No me alteres! ¡Perdón, maestra! ¡Perdón, maestra! ¡No me alteres! ¡La voz del mandala es cálida! ¡No empuja ni agita! ¡Solamente vibra el compadre! ¡El bienestar económico! ¡Eso le suscitamos nosotros! ¡Mi hijo es famoso, pero no suelta a ni uno! ¡A puros pan me tiene todo el día! ¡Cría cuerpos y te comerán los ojos! ¡Perdón, maestra! ¡No me alteres! ¡El mandala te gabe! ¡También te quita! ¡El mandala no olvida ni perdona! ¡A ver! ¡No entiendo! ¡Por supuesto que no entiendo! ¡Solo soy un hijo estúpido que no sabe nada del mundo! ¡Al mandala se le jura devoción! ¡Y al mandala se le junte! ¡Papá! ¡Necesitamos a Tala! ¡El mandala es el paraíso! ¡No debemos respetarlo! Me paso encerrado en esta casa. ¡La vida se convirtió en una teleserie absurda que no tiene fin! ¡Los capítulos se repiten una y otra vez! ¡El mandala es la llaga del paraíso! ¡Es el principio y el final! ¡Oye, papá! ¡Si esa plata la necesitamos! ¡No lo podemos perder así! ¡Estás dispuesto a entregar el cuerpo, espíritu y llenera ¡A los residuos del mandala! ¡Estoy dispuesto! ¡Le juras con plena devoción! ¡Shh! ¡Al mandala! ¡Lo juro! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Me llamo a la policía! ¡A que les dije! ¡Ahí está otra vez la violencia! ¡Deón ponerte por la fuerza! ¡Vamos, bala! ¡Vamos, bala! ¡Tiene uno puerto, panado! ¡Y a mi hermano! ¡No estáis pasando a mi mujer! ¡A mi mamá, yo lo menor te dará! ¡No! ¡Tenemos penales que ve! ¡Es tiempo desesperado que quiera el dia! ¡Desesperada! ¡Esta mujer que es ella! ¡Ella! Es la maestra! Yo no tengo, la única maestra que he tenido es mi profesora matemática que me enseñó a multiplicar con los dedos, ¿se acuerda papá? Porque no había tiza en el pizarrón o en la escuela, ¿se acuerda o no? Sí. Bueno, esa sí que era una maestra, no como estoy con una farsante, una jalea sin sabor, ya se fue con sus mentiras para ocho aparte. ¡Se va a arrepentir! ¡El mandala no olvida! ¡El mandala no perdona! ¡Ven! 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 ¿Qué va a pasar ahora? ¡Ah! ¡Papá! ¿Qué va a pasar? ¡La vida sigue igual nomás! ¡Señor mayor! ¿Qué fuiste? ¿El obrojo y el mandala? ¡Sácala aquí esta cochinera de la venta! ¿Qué nos va a hacer el mandala? El mandala no existe, papá. El mandala no perdona. El mandala no existe, papá. No. ¿Qué? 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 ¿En qué andas y andais pegando carteles de la flor? ¿De la flor? ¿Qué flor? ¿Cómo está la estrella? ¿Cómo está la estrella? Si lo vimos en la tele, pues lo hizo bien. ¿Ah, sí? sí, lo hizo bien. lo hizo bien campeón. Bueno, no estaba expando. Igual lo iso yes, este es mi charme. Gracias. Yo que se hizo viral el video ¿Así? Un millón de visitas en Tik Tok ¿Y eso es mucho? Depende ¿Cómo vale algo? O sea, tampoco tanto Mire, para ser usted ¿Cómo que para ser yo? Que es usted nomás Válvaro Riquelme, inspector de este liceo ¿Y ahí? No, que para ser usted, Caleta Que bueno ¡Si! Si, si, sos famoso entre los estudiantes Yo por eso quería hablar con usted ¿Ya? Porque la profe del taller de teatro Quiere que usted vaya al casting ¿Al casting? Si, vos Dice que el personaje es perfecto para usted Que va y Y que aprovechamos su fama Para que vaya gente a ver la otra ¡Ah, ya! Chucha, eso no tenía que decírselo Bueno, ya se lo dijo Quíbalo, quíbalo Oye, pero yo no soy actor Yo menos por profe Y ahí estoy, dando jugos Y la pasamos bien Eso es lo que importa ¿Ah, sí? Pero el casting ya fue O sea, sí Pero lo volvimos a ver por usted Ah, o sea, soy el premio consuelo No, por usted es nuestra estrella ¡Lo necesitamos, profe! Ya, ya, para, párate, párate Oye, ¿y cuándo es el próximo taller? Ahora, profe, vamos al casting Yo lo acompaño Sí, vamos 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 al casting Vamos, sí, sí, sí Vamos ¡Sánchez por la cresta! Oiga Oiga Ahora, ¿quién va a apagar ese vidrio? ¿Pero cómo se le ocurre? Le dije que guardara esa pelota, hombre ¡Rufe! 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 Buenas Buenas ¿Dónde va? Al casting Oiga, yo lo vi a usted Creo que un día lo vi en la tele Y igual tal cosa me hizo pensar ¿No te dijo? ¡Rufe! 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 ¿Cuál sería? ¿Un típico de la tele? No, primera vez que me lo dices Ah, le puedo hacer una pregunta, con todo respeto ¿Cuántos años tiene usted? Oye, 70 ¿El musical de Escolar, pues? Pues lo mismo Ah, estoy de cumpleaños un día yo ¡Ah, sí! ¡Felicidades! ¡Me tocó trabajar! Lo lamento que para las próximas se le cumplan todos los deseos, permiso ¡Ah, gracias! ¿Tiene deseos? ¿Usted? ¿Cómo no es el Tenecio? Son 70 nomás Ah, no sé, porque vivimos en una época tan rara, po Pero me gusta cuando la gente desea y aspira a otras cosas Yo también tengo deseos ¿Ah, sí? ¿Qué edad tiene usted? 48, más, pues me quedo harto deseo, po Claro De repente deseo que caiga un meteorito y destruya todas las ciudades Pa' que queden bien poquitos humanos vivos en la Tierra Y así descubramos el lugar insignificante que tenemos en el universo Otra vez he deseo tomando una cerveza nomás En fin, vivimos en una época en donde se os da como de cava caída, mucha pastilla ¡Así veo! ¿Cómo? No, pues mucha pastilla Sí, po Mucha pastillao Mucha psicóloga, mucha psicopedagoga Se quedan durmiendo en los recreos Mire, venga Venga, 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 venga Este liceo antes parecía un zoológico Ahora está lleno de animales Y andan todos deprimidos, po Uy, los profes, ni le cuento Yo también Se me quedaron las pastillas El mes pasado me dio una crisis de pánico Yo ni sabía que esas cuestiones existían Estaba aquí mismo de noche, de guardia en la noche Cuando de repente Empiezo a sentir como que me estoy muriendo Y me dan una gana de salir arrancando Pero no sé para dónde Porque para todas partes me persigue la sensación de muerte Me tomé un tecito con azúcar Fui al consultorio Me dieron hora con una psicóloga El problema es que para el próximo año No Y así andamos Entre la angustia y la depresión permanente Nadie puede con tantas cosas El cuerpo se nos quedó atrás Sí, claro Oiga, venga ¿Usted sabía que hay infinitas cosas que en la ciencia saben? Mire, no sabemos lo que hay adentro de los átomos Ni adentro de los agujeros negros Podemos inventar, podemos suponer respuestas Pero no sabemos El problema es que la cabeza se tomó todo el cuerpo de acción, ¿me entiende? Y terminamos por separar la mente de los cuerpos Y andamos todos disociados, po Por ejemplo, usted, po Su cabeza está aquí y su cuerpo está en el casting ¿Cómo va a ir al casting con la cabeza separada del cuerpo? No se puede Eso pasa, po Que no entendemos y queremos entender, ¿me entiende? Pero no podemos entender todo desde la cabeza, po ¿Me sigue? Claro, la cabeza, po Engañosa la cabeza Inventa cosas la cabeza No se puede confiar tanto en la cabeza Estoy totalmente de acuerdo con usted Permiso ¿Se me olvidó su nombre? Álvaro Riquelme Álvaro Riquelme, tanta cosa que me olvida Por ejemplo, a mí se me olvida lo que sueño Es como que no soñara Pero yo sé que sueño El problema es que no recuerdo Bueno, sí, lo entiendo Me gusta lo que hacen ustedes los actores, ¿ah? Que dicen verdad y lo entiendo Pero yo no soy actor ¿Y no viene al casting? O sea... Iba, pero no, mucho problema Me voy mejor ¡No! ¡Vaya al casting! No se enrede en tontera Un día estamos aquí, mañana puede suceder cualquier cosa ¡Vaya al casting! Un día estamos haciendo la ronda y a las ocho de noches se nos abre un hoyo negro en el pecho y no sabemos por qué ¡Qué increíble, ¿ah? Dicen que los hoyos negros están en el universo y no los vemos porque se tragan hasta su propia luz Es como que ahora estoy entero oscuro, ¿se da cuenta? Claro, porque siento algo aquí, no lo veo, pero lo siento Me encantaría poder ayudarlo, pero no sé dónde está Eso es lo divertido, que nadie puede ayudar a nadie, ¿me entiendes? ¿Le puedo ofrecer un cigarrito? ¡Tengo! ¡No se puede fumar aquí! ¡No! Recinto educacional Son las reglas No las impuse yo Existen desde siempre Desde siempre, pero siempre hay un espacio de la reja por donde se puede pasar ¡Eso! ¿Sabe qué? ¿Le va a ir bien en el casting? ¿Usted cree? Miren, entre ahí, párese derechito, diga el texto y listo ¡Ya pues! ¡Estoy pasando aquí, circulando en el casting! ¡Por acá! ¡Verdad! ¡Solo les imploro que actúen con verdad! ¡Ni más ni menos! ¡Ay, permiso! ¡Déjeme! ¿Qué está haciendo? ¡Me siento! ¡Se fue! ¡Fuera! ¡Rapidito! ¡Perdón! 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 ¡Es que en un mundo de vacuidad! ¡Cállense! ¡Es que en un mundo de vacuidad sean portadores de una experiencia mítica, poderosa, artística! ¡Arte! ¡Solo les pido arte! ¡Verdad! ¡Y teatro! ¡Ya! ¡Vamos del inicio de la cena! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¿Qué? Pucha profe, nos tenemos que ir. ¡Tú me estás tomando el pelo! No, es que es tarde y mi mamá nos está esperando. Sí, también me tengo que ir. ¿Qué? Sí, porque mi mamá anda en auto y lo tiramos para la casa. ¿Esa es tu prioridad? Sí. O sea, ¿cuál? ¿Volver a tu casa? Sí, pues que ahora es hora de tomar la once. ¿Ustedes creen que eso es lo que respondería un verdadero artista? ¡Profe! Estamos en cuarto medio. ¡Ay, mediocridad! ¡Ese es tu apellido! Y tú, decidía tu segundo nombre. Ya, váyanse. Fuera de aquí. No los quiero ver en mi templo. ¿Y el musical? ¡Ay! ¿De qué musical me estás hablando? Se van antes de que termine el ensayo. No tienen lo que se necesita. Lo siento. El teatro no espera a nadie. ¡Ya! ¡Se fueron! ¡Adiós! Profe, si nos vamos no queda nadie. Somos los únicos dos del taller de teatro. ¡Tienes un punto con eso! Bueno... No sé... Actúo yo entonces. Voy a hacer un monólogo. Está de moda y es más barato. ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Buena! ¡Adiós! 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 ¡Me fueron todos! ¡Todos! ¡Adiós! ¡No necesito a nadie! ¡Chao! ¡Hola! 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 ¿Sí? Sí, señor guardia. Ya, ya nos íbamos. Esta joven promesa nos abandonaron. No, 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 no. ¡Soy el guardia! ¡Ah! Te... ¿Quién viene a robar? ¡Es como un teatro! ¡No tenemos plata! ¡No! ¡Vengo al casting! ¡Ah! ¿Me estás haciendo una broma? ¿Dónde está la obra escondida? ¿Viene el casting? ¡Sí! ¡Sí! Sotomayor me... me dio la cosa. ¿En serio? ¡Ay! ¡Por favor! ¡Adelante! ¡Póntate ahí! ¡De abajo del foco! ¿Qué es eso? Y a ver... ¿Sabes de qué se trata la obra? ¿No? ¡Nada! Aquí yo creo que si nosotras tampoco sabemos. ¡Ay! ¡Cállate tú! ¡Se fueron para atrás! Ahora, van a presenciar lo que es un verdadero casting. ¡Eso es una falta de respeto! ¡Tú no puedes venir a un casting sin tener lociones sobre el texto! ¡¿Hay un texto?! ¡¿Hay un texto?! ¡No! ¡No! ¡En el sentido tradicional! ¿Y cuál es el sentido tradicional? ¡Ay! ¡Hace esta pregunta tú! A ver, dime. ¿Cuál es tu background? ¡Perdón! ¿A qué escuela teatral te ascribes? Realismo psicológico. Expresionismo. Caligero. Objetos. Acto. Podré. Epilodrama. Melodrama. Post-drama. Post-anistropocéntrico. Post-anistro. Post-stop. Jajajajaja. Bueno, yo pensaba que el teatro era uno solo. ¡Nosotros también! ¡ satisfícate! Necesito saber con quién estoy trabajando. Bueno. A ver, yo no sé mucho de esto. Pero... Pero sí le pongo empeño y quiero... Quiero aprender. Canto un poco a veces en la ducha pero... Pero nada, yo creo que no hay edad para aprender y crecer y cambiar. Ay, qué lindo, ¿de dónde jugaste eso? De tu libro de autoayuda ¡Ah, te pillé! De TikTok No, no tengo TikTok Ay, pero tú te dejaste la cabeza De una metáfora Ya ven, recita algo Eh... Hasta ayer yo pensé que la vida había terminado Y que se acercaba el fin sin cambiar nada Eh... Bueno Yo ahora ya quiero cambiar las cosas Eh... Mi papá se está despidiendo Eh... No, no No tengo tiempo que perder No tengo sable ni mapa Pero no voy a huir No esta vez ¡Ah! ¡Carlet! Con tinte mero dramático Repetido Cliché Pero puede ser ¡No! ¡Este es el inspector Riquelme! ¡No! Ya, 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 ya ¡No! ¡No, no! ¡Anda, Riquelme, permíste! ¡Anda, Riquelme! ¡No, pero desde un momento! ¡Anda, no! ¡No quiero pa' que un paraí! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que hacer? Bueno, tienes que audicionar con algo ¿Había que traer algo? ¡Ay, pero esto es una falta de respeto? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo venir aquí! ¡Sí! ¡Sabe algún texto! ¡Pero hay un texto! ¡Pero hay un texto! ¡Lo estamos pidiendo! Pero no, eres una creación colectiva, no te asustes ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Necesito que cantes ¿Qué cosa? ¿Cuál cosa? ¿Cómo? ¿Cualquier cosa? ¡Ay! ¡Cualquier cosa! Mira, esto es el musical y necesito saber que por lo menos puedas abrir tu boca Chuta, pero yo no canto ¿Cómo que no canta? ¿No cantas? ¿No? Bueno, no sé, no sé... ¿Puedes tomar algo? ¿Esa cosa? ¡Sí, esa cosa! ¡Manda! ¡Loridito! ¡Pero yo no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Pero te das cuenta lo que trajiste! ¡Te das cuenta! ¿Que estás tan ridículo eso? ¡Lo que sea! La vuelta del teatro... Resulta, esta vuelta. tremenda, tremenda, tremenda. La vuelta del teatro es un camino... helvente! No me gustó, me quedas todo bien. Ven para acá, te voy a presentar tu camarín. Eso. Olvídate de todo lo que esperabas. No le exijas nada al teatro. El teatro es una bestia dormida inmenorial. No eres el primero ni el último en salir del escenario. Abraza tu existencia minúscula. Pierde el tiempo con ganas. Este es el teatro. Es antiguo, más antiguo que la humanidad. Respétalo. Será tu compañero hasta el final. ¡Ay! ¿Grabaron eso? ¿Qué cosa? ¿Para lo que dije? Teníamos que grabarlo. ¡Pero por supuesto! Para que las futuras de la gente sepan lo que es el teatro. Yo no lo grabé. Yo hace rato me quedé sin batería. ¡Ah! Pero van a dar metidos en Facebook si me tienen batería. ¡Profe! Ya nadie lo va a hacer. ¡Este es mi diferencia! ¡Apa, tira! ¡Estos son sus segundos nombres! ¡Ya! ¡Sépanlo rapidito! ¡Maldito, mañana comienza los ensayos! ¡Bien, la loca! ¿Y de qué se trata la obra? Es complejo. Porque el teatro es complejo. ¿Sí? ¡Ay! ¡Repárate! ¡Eso! Porque hazte maquillado y yo hazle al increíble. ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Venga, ven! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oye, así que esto es Broadway! ¡Sí! ¡Bien bonito! ¿Se parece al Coachito, sí? ¡Aquí está Álvaro! ¡No, pero póngame para allá! ¡Me molesta aquí la luz! ¡Ah! ¡Nos vinimos en colectivo! ¿Quién diría que Estados Unidos estaba tan cerca? ¡Ya! ¡Por eso les copiamos en todo! ¡Ahí! ¡No tan cerca! ¡Se puede distraer! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Gracias por traerlo! Oye, ¿estás nervioso? Un poco. ¿Y qué te está echando? Un polvo. Oye, ¿están todos los vecinos? ¿Ah, sí? Sí. Hay una periodista también que dice que renunció a su trabajo porque va a escribir un libro sobre tu papá y esa va a ser su obra maestra. ¡Mira! Hay un guardia también que está con un cartel que dice que él te descubrió. ¡Oh, ese guardia! Oye, y está tu doctor que dice que el teatro es un buen lugar para esconderse del mandala. Pero nadie se puede esconder del mandala. El mandala no perdona. El mandala no olvidó. ¡Ya paren! ¿Les devolviste toda la plata a mí, papá? Sí, toda, toda. Pero la jugamos en el casino, Ricardo mío. Pero Ricardo por la costa. Pero ganamos. Sí, ganamos. Apostamos toda la plata. Papá quería la roja, pero yo le decía a la migra, a la migra, a la migra, a la migra. Rojo, rojo, rojo. Con lo que ganamos tenemos pa' dos meses más. Ya, ¿y después? Después veremos. Usted concéntrese en decir bien los textos. En una de esas nos llaman para jodir. Oye, que sería lindo, papá. Es Salma, no, 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 nunca se olvide de eso. Ya, 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 vamos a partir. ¿Y esta quién es? Ya, papá, vaya a sentarse por ahí. Por ahí. Vaya a sentarse por ahí. Siéntese nomás, siéntese por ahí nomás. Por acá. Aquí lo voy a dejar, aquí. ¿Nervioso? Un poco. Ay, cualquier cosa improvisa. Ya. ¿Nadie ha visto la obra? No. ¿Ni siquiera yo? No. Bueno, es que no tuvimos mucho tiempo de ensayo. Sí, po. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Sí, tenemos cócteles así. ¡Ay, qué rico! Unos papaditos increíbles a nombre de la flor de la abundancia. ¿Esto es un club de fans? Eso es difícil decirlo. Ah, porque si es así me gustaría ser la presidenta. ¿En serio? ¿Oye? Mierda, mierda. Sí, así de encima, antes de cada función. Ah, mierda, mierda. Bueno, mierda, mierda. Mierda, mierda. ¿Oye? Ay, pero pásalo bien. Fruta, respira. Y nada, exhala. Eso. Ay, sí. ¡Profe! ¡Profe! Terminó la canción. ¿Cuál canción? Ahora, tu musical. ¡Chúfete, profe! ¡Ah! ¿De qué todo salió? Es así, nada. Pero es Alvaro. Ya, qué rico. Vamos. Pero vale, está. Alvaro. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. ¿Qué es eso? ¡Rufe, le toca! ¡Está listo! ¡Sí, estoy listo! ¡Sí, estoy listo! Mierda, mierda. 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 ¡Gracias! Gracias.